Vamos a hablar de un caso muy grave. Vamos a hablar de la justicia que tal vez está llegando lenta ante un caso de violencia de género en donde si se cumple un plazo sin que el acusado vaya a juicio oral, la causa puede prescribir. Esto es lo que está pasando con Miguel Cofiño, digo bien el apellido, ahora me lo van a corregir, sino que está hace dos años, casi dos años, acusado por violencia de género en Ezeiza su víctima está aquí con nosotros, Delfina, Camila es su hermana que también la está acompañando. El problema es que él se había todo dispuesto en tiempo y forma para que él vaya a juicio oral. Tenía un defensor oficial, aparentemente hubo toda una maniobra que él hace ahí en donde desiste el defensor oficial, nombre a un particular que pide tiempo, que se lo da a la ley y en medio de ese tiempo, donde está todo previsto para el juicio oral y público, el hombre ahora se escapa de esta prófuga de la justicia. La causa, escuchen, puede prescribir este viernes. Estamos con Delfina y con Camila. Hola Delfina. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cuándo hiciste la denuncia por violencia de género y qué tipo de apremios, qué tipo de violencia sufrías vos? En el año 2015 la radicó mi papá, se enteró por mi mamá, porque me vio los golpes que habían sido del día anterior, me había golpeado bruscamente en toda la parte izquierda de la cara. Yo estaba estudiando en ese momento en la ciudad de Junín, trabajo social, entonces cuando estaba en la terminal mi mamá me fue a saludar como lo hacía siempre y ahí fue cuando me vio los golpes y... Golpes en la cara. Sí, en toda esta parte. Sí. Y nada, no podía ocultarlo más hasta que... Vos lo venías encubriendo a él, ¿no? Sí. Como suele pasar en estos casos. Sí, tal cual. Siempre me pasaba algo en la nariz y yo decía que me había lastimado con un ladrillo, que me había caído, que me había chocado con algo. Miles de excusas. Hasta que, bueno, ese día, nada, mi mamá fue a la casa de él con mi hermana para preguntarle qué estaba pasando. No era la primera vez que se acercaban, pero de parte de la familia lo minimizaban, decían que no, que no pasaba nada, que era cosa de chicos, que eran discusiones, que... ¿Ustedes vivían juntos? No, no vivíamos juntos. Yo vivía con mi mamá. Yo estaba viviendo en Junín, estaba en el tercer año de la carrera de trabajo social. Claro, claro. Lo que pasa es que él, de a poco, se fue metiendo en mi vida íntima, te acompaño, así no estás sola, en Junín, no trabajaba. Y para mí, al principio, lo tomé como una compañía, que también lo veía como algo positivo, hasta que, de a poco, me fue alejando de todos mis vínculos familiares, de mis amigas. Yo no salía a ningún lado. Era de salir al boliche, no fui más al boliche. Esto se suele dar, ¿no? En los casos de violencia de género, como la víctima termina siendo la mujer, en este caso, porque la mayoría de los casos son mujeres, termina aislada. Sí, es lo primero que hacen. De su entorno familiar y social. Sí, además, es como que siempre culpabilizan a la familia, que hincha tu mamá, que hincha tu papá, para qué quieren saber dónde estás, si estás conmigo, para qué vas a subir una foto a Facebook con tus amigas. Sí, psicópata. Tal cual. ¿Le decís, Camila? Psicópata. O sea, de psicopatear de una persona enferma, porque es una persona enferma, se la puede llamar persona, que termine enfermando a la persona que está al lado. Ahora, ¿qué habilidad poder maniobrar así a un tribunal? Esto fue en el Departamento Judicial de Junín, estamos hablando del Juzgado Correccional Nº 3, como para pedir un cambio de abogado y jugar con los tiempos, de tal manera que el próximo viernes, que es 18 de octubre, puede prescribir esta causa. Y el quedar impune. A ver, ¿cómo es esto, Camila? Contame. Esto, de lo que dice ella. No va a recibir ninguna pena. Nada. Es como que todas las de ganar las lleva él, por así decirlo. ¿Pero qué argumentó? Él argumentó, cuando la policía lo va a notificar, que, va, él no, su familia, de que estaba trabajando en la provincia de San Luis, que no tenían ningún número de teléfono, y lo mismo dijo el abogado, que se llama Mauricio Muñoz, que es de la ciudad de Junín, es especialista en lo penal. Y también dijo que había perdido todo tipo de contacto con él. Y, bueno, ahí fue cuando el juez Coppola, el doctor Coppola, empieza, saca la medida de buscarlo, de que sea una búsqueda nacional, porque él estaba prófugo, está prófugo. Yo tengo un hijo con él, de tres años. Sí. Nunca nada. Pero eso... O sea, no siguió en contacto con... No, nunca tuvo contacto con él, solamente en el año que nosotros vivimos, juntos, hasta el año 2016, que fue el año más grave en cuanto a la violencia física, psicológica y sexual. Ahí es cuando se radica formalmente la denuncia. No, yo le radico en el año 2015 a la denuncia. Perfecto. En el año 2015, digo que es verdad, me animo a decirlo, pero después al tiempo, como estaba embarazada, empecé a tener contacto de nuevo con él, y ahí fue como volví a convivir con él. Me dejé llevar por las palabras, que te amo, que perdón, que voy a cambiar. Yo también creía desde lo más profundo de mi corazón que podía cambiarlo. Claro, claro. No podía entender. Yo estaba negada con todo el mundo, con mi familia, con mis amistades, con mis vecinos. Todos me decían que era mala persona, que fíjate esto, que fíjate aquello. Y nada, yo no podía... No lo veía. No lo veía así. Lo apañaba. Hasta que en un momento, cuando nació mi hijo, Benedicto, me di cuenta de que estaba él en riesgo, y ahí fue cuando mi cabeza empezó a cuestionarse ciertas actitudes, pero no sabía cómo controlarlas tampoco. ¿Cuántas actitudes? Me dejaba encerrada para él irse a media cuadra, que está el Club Rivadavia, a entrenar. ¿Y por qué te encerraba? ¿Para que no te escapes con el bebé? Claro, para que yo no tuviera contacto. Yo no podía tener contacto con nadie. Yo tenía vecinos de amiguino que todos los días pasaban a saludarme, hombres y mujeres, que él conocía del mismo pueblo. Amiguino es un pueblo muy chico. Sí. Y ellos dejaron de saludarme porque sabían que yo no era yo. Yo no los saludaba, no publicaban nada en las redes. Él tenía mi teléfono, tenía que hablar en altavoz con mi papá. Él pensaba que yo tenía relaciones sexuales con mi papá, con mi padrastro. Nada, era una relación muy tóxica. No podía salir a la calle a comprar pan porque él tenía que estar conmigo. No podía ir a cursar sola. Tenía que ir con él, tenía que volver con él. y mi horario de salida era a las 10 de la noche y si yo salía, perdón, 10 y cuarto, y si yo salía a las 10 porque a veces pasa que un profesor te deja salir antes o al revés, en donde había estado. Bueno. Todo era motivo para... Todo era tal cual. Bueno, un infierno, un infierno. Piñas en la cabeza, tengo el diente roto, me lo arreglé mil veces, pero no hay manera. Piñas en la cabeza porque después de que mi papá y mi mamá deciden, digamos, hacer la denuncia, él se empezó a vivar para no dejar los golpes visibles. Me pegaba con un cargador del teléfono, me pegó en la nariz, de hecho tengo una desviación en el tabique. Sí. Me tapaba la boca para que no gritara. Me hacía... Yo a veces como arma de defensa agarraba a mi hijo para que... Para que no te pegue teniendo al bebé en mano. Me decía que me iba a pegar más, que lo dejara. Entonces yo lo tenía que dejar, mi hijo llorando, era bebito, tenía tres, cuatro meses. A ver, me siento un poco impotente porque estamos acá, lo estamos mostrando en un medio de comunicación, pero el tiempo está jugando en contra y se tiene que hacer justicia y el tema de la violencia de género está instalado hace mucho tiempo con esta consigna, ni una menos. Este fin de semana hubo una marcha, un encuentro nacional de mujeres en La Plata para visibilizar esta problemática. No puede quedar impune un caso de violencia de género porque se llega tarde a juicio o porque vivo el acusado logró hacer una maniobra tal y no tuvo los controles que tenía que tener y logró ahora estar prófugo de la justicia y puede prescribir la causa. Debe haber mucha gente que tal vez sabe, que te está viendo y dice, yo sé dónde está. ¿Dónde puede llamar? La verdad que tuvimos mucha colaboración, pero bueno, todo fue negativo, hubo allanamientos, pero dieron todos negativos. La gente en realidad está constantemente mandando mensajes de aliento y la verdad que no es nada agradable venir y dar la cara de lo que a uno le pasó y uno a veces siente, yo particularmente siento vergüenza porque no es fácil venir y decir, fui violada o fui agredida verbalmente, psicológicamente, pero si hoy estoy acá es por todos los mensajes que recibí de la gente y de víctimas que han sido atacadas por él y que me dicen, yo no me animo, yo no puedo, yo tengo miedo, porque yo también ahora me subo al auto, hago 500 kilómetros y llego a Meguino. Claro. Me encuentro con la familia de él cada dos cuadras. Estás conviviendo con esa situación permanente. Estoy en riesgo, es así. Estás en riesgo. Pero yo sentía la necesidad de que, aunque sea, tenga la condena social, que no pueda pisar y que a Meguino y que todo el mundo sepa que es un violento y que no solamente con mujeres, también es un violento con policías, también es un violento con hombres. Es una persona violenta y es una persona que no puede estar en ningún lado del centro. Ahí está el rontro. Miguel Alejandro Cofiño. Lo nombramos porque está acusado, está yendo a la instancia del juicio ya para una condena. Está buscado por la justicia, está el Departamento Judicial de Junín con policía de la Provincia de Buenos Aires buscándolo por un lado y por otro lado, ustedes decían en la comisaría de Meguino que se puede hacer la denuncia a alguien que tenga alguna información. Orden de captura nacional dictada por el juez Cópola del juzgado correccional número 3 del Departamento Judicial de Junín. Tiene que estar, seguramente está dentro de este territorio, no creo que se haya ido al país. Hay muchas versiones, algunas de que está en Mendoza, otras de que está en San Luis, otras de que está en La Plata, otras que está acá en Capital. Y lo peor de todo, déjame decirte que atrás de esto hay un, este abogado, Mauricio, que no trabaja con un monto accesible a una familia común y corriente, trabaja con altos montos y atrás de esto hay la política, está la política. Y eso es lo que más bronca me da, que siempre está la política. Es un candidato que está intendente, futuro intendente para nuestro pueblo y lo está ayudando. Bueno, esto está quedando a la luz, hay muchos abogados que incluso, no digo que sea el caso de Mauricio Muñoz, pero hay muchos abogados que ayudan y orientan a sus defendidos de cómo profugarse, cómo estar prófugo de la justicia para que prescriba la causa. Esperemos que este no sea el caso.